La situación primero es que hay que hacer el tratamiento in situ en el momento. La idea siempre es mantener el sistema de salud totalmente en funcionamiento. Al haber un hospital como este, que durante toda la noche, como ustedes han visto, hubo un inconveniente, hubo un problema, indudablemente todo el resto del sistema de salud tiene que entrar en alguna manera en alerta para ayudar a lo que no podemos hacer desde aquí, que era básicamente sacar las ambulancias, los auxilios de la región del hospital Piñero. Se colaboró con los hospitales de alrededor, el hospital Pena, el hospital Álvarez, el hospital Santoyani, todos han colaborado y mucho para mantener el sistema en funcionamiento. Mientras tanto, el hospital se cernía al tratamiento interno y a la demanda espontánea de gente que podía venir. Indudablemente, las situaciones en general de inseguridad como estas que han ocurrido en la calle, superan lo que salud exclusivamente puede hacer. Nosotros tratamos de mantener el sistema en funcionamiento. Hay armado un protocolo de protección de seguridad en todos los hospitales que está armado en consenso con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en donde consta con un estándar de control para todos los hospitales, hablo. Pero esta situación, a veces, como esta de anoche, supera. Y necesitamos, obviamente, la colaboración de todo el resto de la fuerza de seguridad. En este caso, actuó Gendarmería y realmente le estamos muy agradecidos porque estuvieron toda la noche colaborando. En realidad, el estar acá en Gendarmería facilitó que pudiera el hospital seguir trabajando porque había mucha gente que había ingresado con cierta velicosidad al área.